Cancún, InfoCrow. Guión Los integrantes del departamento de e-commerce de experiencias Escaret, Javier Aikocer, Sergio Aguilar y Héctor Cabrera resultaron ganadores del Hackathon AMP en la Ciudad de México, evento organizado por Google para mejorar la interacción con el usuario con experiencias rápidas y atractivas en los dispositivos móviles. De acuerdo con un boletín, el Hackathon de sitios AMP, Accelerated Mobile Pages, es una iniciativa global de Google para mejorar la velocidad de los sitios móviles en solo un día. El primer lugar fue para experiencias Escaret, el segundo para el equipo representativo de Aeroméxico y el tercero para la Unitec. Durante el encuentro, organizado por John Baca, responsable de móvil y ecosistema de Google, los equipos de desarrolladores trabajaron con enfoque total en el desarrollo páginas con tecnología AMP, teniendo como soporte a los ingenieros de Google. Al final del evento los equipos fueron invitados a presentar su proyecto y las mejoras realizadas con los otros participantes. El proyecto mejor valorado fue el gran ganador del día. Otros equipos participantes fueron Bancomer, Sanborns, Claro, Teysel, Electra, Coppel, Liverpool, Scotia Bank, Uvm y C Total Play. El equipo de Comercio de Experiencias Escaret ha venido desarrollando espacios en AMP desde hace más de un año, en busca de perfeccionar la interacción con el usuario. La preferencia por los dispositivos móviles en México ocupa ya el 89% de los usuarios de Internet, muy por encima de las PC's, laptops y otros. ¡Suscríbete al canal!